Este video presenta productos que Vlad y Niki ayudaron a crear. ¡Oye, Vlad! ¡Corre! ¡Niki, corre! ¡No! ¿Qué ocurrió? ¡Oh! ¡Es Shark Man! ¡Luchemos contra él! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto no funciona! ¡Necesitamos superpoderes! ¡Tengo una idea! ¡Es mi turno! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¿Qué agarro? ¡Jo! La vida es la mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Devuélveme mi paleta! ¿Quieres pelear? ¡Vamos a pelear! ¡Es mi turno! ¡Oh, sí! ¡Upsi! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡Es mi turno! ¡Haya! ¡Haya! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡Oh, sí! ¡Ser un superhéroe es genial! ¡Oh, no! ¡Oh, tú los lavas! ¡Oye tú! ¡Estoy luchando! ¡Oye tú! ¡Monstro! ¡Oh! 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 ¡Vuélvete un superhéroe Vlad y Nicky y derrota a los monstruos! ¡Luchemos contra ellos! ¡Padres, tenemos un juego nuevo! ¡Vlad y Nicky Superhéroes! Disponible en App Store y Google Play.